¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Para mí, el Internet me ha ayudado mucho para poder llevar a cabo la carrera. Me estoy conectando con mi familia que está por fuera y otro aporte más es de la cuestión de la educación para mis hijos. Poder tener acceso a Internet mediante el uso de las TIC me ha facilitado tanto el proceso de información académica mediante las clases virtuales como para estar informada sobre la realidad regional, nacional y mundial.